En cuanto al partido, me parece que Honduras es superior con todo el respeto para Cuba y sin menospreciarla, porque muchas veces llegamos con la pastillita de que somos superiores y es ahí cuando nos va mal. Con todo el respeto para Cuba, creo que va a ser un partido importante, uno de los dos, en República Dominicana y el domingo acá en el Estadio Nacional Chelato-Uclés. Pero bueno, todo dependerá también del resultado que se saque con Cuba. Son seis puntos importantes de cara al objetivo que se quiere lograr la selección y esta es, digamos, la escuadra, entre comillas, más accesible en el grupo para que Honduras pueda sacar esos puntos importantes, claves que tiene. Así es de que me parece que hay plantel, me parece que hay jugadores, hay buen cuerpo técnico para poder plantear mañana una estrategia donde Honduras se vea superior. Cuba sí ha crecido, ya lo decía el profesor Reinaldo Rueda, tiene jugadores importantes, llegan algunos lesionados que no pudieron ser parte de la convocatoria para Cuba, pero al final es una selección que hay que tenerle respeto sobre todo y jugar a lo que ya viene desarrollando el profesor Reinaldo Rueda, un técnico, bueno, lo repito, de gran experiencia. Todos apoyar a la selección nacional y esperar que se puedan lograr esos seis puntos importantes ante la selección en el grupo, repito, más accesible, pero siempre sin creernos superiores a ninguna, con el respeto de enfrentar este duelo.